Les encanta y amé, con mucho amor, partió sus pies. Cuánto espeló, que nunca llevó, una caricia, una frase de amor, como un regalo, que gasté a mí, y sin abrirlo siquiera, te perdí. La voz de tuya de la vida me cambió, todo por mal. No tengo nada, nada, solo una lágrima en mis ojos, que te gusta, y tú ya no estás, todo lo que entregué, quizás por eso te perdí, y la vida me cambió, todo por nada. Cuánto espeló, que nunca llegó, que me pregunte en silencio, si es que algo faltó, fui con un niño, cuando da su amor, eso me fue un cariño, nunca hubo más Dios. La voz de tuya de la vida me cambió, todo por nada. La voz de tuya de la vida me cambió, todo por nada. La voz de tuya de la vida me cambió, todo por nada. Todo por nada. Muchas gracias.